Se destapa la cloaca el día de hoy, ¿no? Edgar Armando González, quien es el oficial mayor del gobierno del sitio federal, resulta que pide Héctor Saúl Tellez Hernández con una comisión investigadora para que investigue sobre 10 mil llantas que se están comprando a sobreprecio, bueno, a precio inflado, que el año pasado ya se había dado. Bueno, diputado Héctor Saúl Tellez Hernández, te agradezco mucho el que me tome la llamada. Hola Eduardo, muy buenas tardes, gracias por este espacio contigo y todo tu auditorio. Oye, platicando de estos temas que realmente con escándalo arranca la semana, ya el día de ayer veíamos la situación de Braulio Zaragoza ahí en Guerrero, antes habíamos visto lo de Jalisco, de Gabriel Gómez Michel, él desafortunadamente y de una manera horrorosa, pavorosa fue asesinado, pero hoy nos sorprende muchísimo que ustedes soliciten la renuncia inclusive del oficial mayor y que se le investigue por este tema. ¿Nos podrías platicar cómo se han dado las cosas? Claro que sí, Eduardo. Lo que hoy hicimos en Acción Nacional es poner sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo una investigación inmediata a lo que esté sucediendo en la oficialía mayor. Hay que recordar que la oficialía mayor hace apenas algunos meses se había visto empañada la función de la oficialía mayor, en el sentido de que había habido un sobreprecio también en la compra de tóner. De esa investigación hubo algunos sancionados, algunos despidos. Nosotros creemos que esto es un antecedente importante para lo que vuelve a suceder en esta grabación de forma anónima que se ha filtrado por las redes sociales y que después algunos medios de comunicación dieron a conocer, pues lo que estamos escuchando es, al parecer, hay que señalarlo así porque no tenemos la certeza, al parecer, al parecer, desde la oficialía mayor se están amañando algunas adquisiciones, parece ser que es la voz del titular de la oficialía mayor, hablando con algún subalterno o bien con algún socio de alguna de las empresas o proveedores de la dependencia. Lo más importante aquí, Eduardo, es que estamos solicitando que haya una comisión especial que investigue todas las contrataciones que ha llevado a cabo la oficialía mayor, si hay alguna suspicacia, si hay alguna duda, tenemos que indagar, lo que está sucediendo, pues abre algunas oportunidades para una investigación, son indicios, nosotros no estamos señalando a nadie todavía si es culpable o no, pero lo que nos dan a conocer en estos audios, pues nos indican algunas cosas, nos dan indicios y lo que nos toca a nosotros como diputado, Eduardo, pues es investigar, darle a la ciudadanía la certeza de lo que está sucediendo en la oficialía mayor, si es o no es el oficial mayor quien está hablando con estos proveedores para manipular los precios o para manipular las adquisiciones o para tener alguna ganancia ilícita, pues bueno, hay que ponerlo sobre la mesa y lo que pide hoy Acción Nacional, precisamente con mucha responsabilidad, es que se cree una comisión de investigación porque creemos que es la única forma que podemos tener acceso a la información, sino de otra forma sería muy difícil acceder a los contratos, acceder a las adjudicaciones, acceder a los estudios y sondeos de mercado, porque con una simple solicitud de información se nos podría complicar, ya tuvimos este antecedente que nos resultó con la Comisión Especial de Investigación a la línea 12, sí hubo información, fluyó mucha documentación, de otra forma no hubiéramos podido, es decir, lo que no queremos el día de hoy es que solamente quede en manos del mismo Poder Ejecutivo esta investigación, es decir, hablando del Contralor, porque lo que necesitamos como diputados y representantes de la ciudadanía es también acceder desde este órgano legislativo a la información para que nosotros en nuestra materia de fiscalización podamos también darle mayores elementos a la investigación que haga la Contraloría. Estamos pidiendo esta comisión y también estamos pidiendo, Eduardo, que el oficial mayor comparezca ante comisiones de forma inmediata, porque se acaba de aprobar la semana pasada el calendario de comparecencias de la glosa del informe del jefe de gobierno y no viene incluido el oficial mayor. Mira nada más. Exacto. Ante estas suspicacias, ante esos indicios, ante lo que hemos conocido en este fin de semana, pues es necesario que comparezca el oficial mayor y nos explique qué está sucediendo, de viva voz, de cara a la ciudadanía y sobre todo a la Asamblea Legislativa, que nos explique qué sucede y que se modifique el acuerdo para que se incluya la inmediata comparecencia del oficial mayor. Diputado, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Una pregunta, diputado. En la circular 1 que emite la propia oficialía mayor en el numeral 431, se maneja que en este caso se pueden comprar bajo alguna licitación con un cierto sobreprecio, algunos servicios o bienes, lo que sea, siempre y cuando convenga el trato al gobierno de la ciudad. ¿Es esto cierto? Así es. Mira, hay algunas circulares o normas internas que de alguna forma se han aprobado, pero de forma maliciosa. Este tipo de documentaciones y autorizaciones permite precisamente toda esta discrecionalidad. Lo que estamos haciendo desde Acción Nacional precisamente también es señalar esas facultades que tiene el Ejecutivo para, de alguna forma, torcer a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones con estas normas internas que les permiten manejar esos sobreprecios. Sí, sí, sí podría justificarse, pero en este caso es muy deliberado lo que están haciendo y llevar a cabo un sobreprecio de forma indiscriminada, pues también es motivo de sanción y de responsabilidad administrativa. Por otro lado, diputado, con la experiencia que han tenido en la Línea 12, donde realmente no han puesto en el banquillo de los acusados a Mario Delgado ni a Marcelo Ebrard y que Marcelo condiciona su asistencia con los diputados federales a la asistencia de Mancera, ¿realmente ustedes esperan que ocurra algo en esta comisión investigadora? Digo, los diputados en una de las funciones que tienen es la de fiscalizar y realmente creen que esta comisión va a encontrar elementos que permitan, pues, de entrada separar del cargo a este oficial mayor que está actuando de una manera poco ética. Probable, ¿no? Pero no está comprobado. Sí, se presupone. Así es, precisamente lo que estamos tratando de lograr es la investigación inmediata. De otra forma, si no existe esta comisión de investigación, sería muy difícil acceder a la información que se esté detentando desde la oficialidad mayor. Fue lo como lo hicimos con la Línea 12, fue como pudimos indagar muchos documentos, sino de otra forma, el Poder Ejecutivo, en este caso la Contraloría, no nos hubiera permitido el acceso a ese tipo de documentación. Lo que queremos hacer, precisamente, el día de hoy es que no solamente esta investigación, en este caso, que parece haber actos de corrupción en la oficialidad mayor, se quede solamente en la Contraloría, sino que también los diputados podamos acceder a esta investigación y cómo lo haríamos a través de esta comisión. Héctor Saúl Tellez Hernández, Tú, como diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, debes conocer los mecanismos que utiliza el ALDF para combatir este tipo de corrupción. ¿Te parece que vamos a un corte y regresamos para que nos platiques de qué mecanismos son los que se están implementando? Por supuesto. Regresamos, 5 de la tarde, con 30 minutos. Estamos platicando con el diputado Héctor Saúl Tellez Hernández. Él es presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, con respecto a estos audios y videos que se subieron a la red de internet, donde el oficial mayor del gobierno del Sito Federal, Edgar Armando González, aparentemente está negociando un 25% de comisión sobre el incremento que se le haría al sobreprecio para la compra de 10 mil llantas, y que esto mismo ya se había hecho el año pasado. Héctor Saúl Tellez, yo te preguntaría, ¿no es hacerle nada más ruido y meterse en complicidades con el mismo gobierno del Sito Federal la conformación de comisiones de este tipo que a final de cuentas hemos visto que no sirven para nada? ¿Qué mecanismos son los que tiene legalmente la Asamblea Legislativa del Sito Federal para auditar y presentar denuncias con respecto a este tipo de actos o actitudes que cometen muchos de los servidores públicos? Bueno, sin duda, Eduardo, todo diputado tiene dentro de sus facultades la actividad de fiscalización de los recursos, es decir, vigilar que se manejen adecuadamente conforme a lo que ha autorizado la Asamblea Legislativa. Pero dientes, ¿tienen dientes o tienen mecanismos la Asamblea Legislativa del Sito Federal para hacer que se cumpla la ley? Porque vemos que Juan Carlos Zárraga, estábamos platicando que en el último informe de Marcelo Ebrard hizo denuncias serias graves y le tocó investigar al que hoy es jefe de gobierno, ¿no? Y no se hizo absolutamente nada. Sí, sí, Eduardo, digamos que las facultades que tiene la Asamblea precisamente es la de investigar. ¿Y cómo lo hace a través de estas comisiones de investigación? ¿Cuál es otro instrumento? Bueno, las comisiones especiales precisamente para ver algún asunto en específico cuando haya una anomalía de la administración pública. Y la otra es el análisis de las cuentas públicas. Pero en este momento no podríamos esperar a la cuenta pública del siguiente año porque estaríamos hablando del mes de julio para revisar precisamente la erogación de recursos por parte de la Oficialía Mayor y si se hicieron correctamente. Entonces, esperar hasta ese momento parece que se podría diluir el asunto, perderse la oportunidad y lo que queremos precisamente es atajarlo como con la creación de esta comisión que nos ha resultado a través de la línea 12, es decir, no los resultados que quisiéramos pero sí hemos avanzado en la indagación, en que llegue documentación, en que nos rindan informes. De otra manera no hubiéramos podido lograr seguramente el trabajo que se logró de avances con la línea 12 y bueno, el resultado que tuvo que dar el Contralor por la presión también que se ejerció desde el Poder Legislativo. Entonces, creemos que es un mecanismo y una vía idónea en donde podríamos de alguna forma influir y presionar en la investigación adecuada de este caso ahora que se da a conocer presuntamente de la participación del Oficial Mayor en un acto que pudiera derivar en corrupción. Que de hecho en el audio supuestamente se establece que ya esta operación la hicieron el año pasado y que hicieron también el sobreprecio con un 50% o un 30% arriba del valor del mercado de los neumáticos. No se podría pedir la cuenta pública del año pasado para revisar la fondo y determinar si lo hicieron el año pasado y lo están haciendo ahorita, pues ahí tienen la minita, ¿no? Y muchas veces este tipo de actos de corrupción donde más fuerte tienen, pues es en la compra, por ejemplo, de boletos de avión, de pasajes y los servicios de vigilancia, ¿no? Sí, lo mencionas muy bien, Eduardo, precisamente a raíz de estos audios y de lo que se filtró en los medios de comunicación y en las redes sociales, ya hemos iniciado el análisis de la cuenta pública del año anterior, precisamente para comenzar a analizar el desempeño y el ejercicio de los recursos por parte de la Oficialía Mayor. Hay que recordarle al auditorio que la Oficialía Mayor es una entidad, una dependencia importante del gobierno, es donde se llevan a cabo las compras, las famosas compras consolidadas, es decir, desde ahí se compra el suministro de muchas cosas a las dependencias como es papel, como puede ser el tóner, como puede ser ahora las llantas, como incluso se han comprado los camiones de basura para las delegaciones. Todas estas compras consolidadas tienen el espíritu, hay que señalarlo y subrayarlo, de comprar a mejor precio y mejor oportunidad. Parece ser que si se comprueba que es real lo que estamos escuchando en los audios, pues estaría dejando de ejercer el objetivo principal de la Oficialía Mayor. Y ahora sí, si por ejemplo en la investigación descubren que efectivamente el Oficial Mayor no ha hecho nada de lo que se dice, pues que lo aclaren también, ¿no? Pero si hay elementos, por lo menos deberían pedir el cese en este momento para que se puedan realizar las investigaciones. Precisamente lo que queremos, Eduardo, es que se haga la investigación. Lo que hemos pedido también el día de hoy es que a la par de que se analice la creación de la Comisión Especial, también tengamos otra vía que sería la comparecencia que podría ser estos días, pero aparte tendremos una tercera vía que hemos pedido que se lleve a cabo a través de la Procuraduría para que con los peritajes correspondientes que se hagan, se determine si es o no el Oficial Mayor quien habla en esos audios. Que se determine a través de los peritajes técnicos que haga la Procuraduría y la Contraloría y que, como tú dices, se brinde la certeza a la ciudadanía si es que el Oficial Mayor y el Consejo Público está desempeñándose adecuadamente o bien si está cayendo en algún acto que no podría catalogarse como bueno. Pues mira, una descomposición prácticamente en todas las áreas de servicio público. Ojalá que no fuera así y en caso de ser que se aplique la ley, pero a fondo. Héctor Saúl Telles Hernández, yo te agradezco mucho el que nos tomes la llamada para platicarnos de esos temas desafortunados y buscar darle seguimiento para que no se queden como tantas otras cosas que se hace la denuncia y después no se vuelve a saber nada. Te agradecería infinitamente el que nos acompañes en esta mesa de trabajo para que no quitemos el dedo del renglón. Por supuesto que sí, Eduardo. Estoy a tus órdenes en el momento que me invites a tu programa. Ahí estaremos. Te mando un saludo, un saludo a todo tu auditorio y un saludo a Juan Carlos. Hasta luego, diputado. Hasta luego. Pues bien, ahí tienen el diputado Héctor Saúl Telles Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda. Sin lugar a dudas, Juan Carlos Zárraga, que esto afecta en el tema político, pero afecta en el tema de seguridad y afecta de la confianza de los ciudadanos, de los gobernados en estos gobernantes. Porque tanto en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, que se hagan omisos o de la vista gorda. Vemos, por ejemplo, el caso de la línea 12 del Metro, donde el diputado Jorge Gaviño Ambriz entró con todo, pero al final lo vemos muy gris, muy opaco. Sí, y además hay otro dato importante. Ya en el audio este tanto referido, se dice que se hizo el año pasado. Bueno, entonces ya parece que es una costumbre esto, pero también habría la pena que analizar si esto se está ciñendo a esta norma especial que tienen ahí en la Oficialidad Mayor, que les da el 30% de derecho de tener sobreprecios y tener una mejor oportunidad. Entonces a lo mejor no es corrupción, sino a lo mejor es una mala interpretación de la norma. Vamos a suponer. Sería válido, Juan Carlos, de que vamos a poner que vas a comprar, muchas veces nos sucede a nosotros, vamos a comprar un determinado producto y resulta que es más caro que el presupuesto que teníamos asignado. De todas maneras, a pesar de que haya más barato, no nos da la misma calidad o no nos da la misma confianza. Así es. Y sacamos de nuestra bolsa y compramos un producto que nos salió un poquito más caro, pero tenemos garantía, servicio, una serie de cosas que el otro producto, a pesar de que era más barato, no nos los daba. Y así actuamos como personas morales, nuestra familia, nuestra casa. Es válido que se haga. Lo que no es válido es que se amañen, porque aquí hay colusión de servidores públicos que se están juntando para hacer la comisión de delitos. Y eso ya es delincuencia organizada. Y lo que referías al inicio, Eduardo, están pensando cómo se van a repartir la comisión del sobreprecio. Es el colo. Bueno, ahí tenemos esa información. Vamos a darle seguimiento. No lo vamos a dejar de lado.